No entiendo en qué les afecta que otras personas piensen diferente si tú estás bien donde estás, dice el amigo. Yo no solo estoy bien, estoy espectacularmente bien. Soy blanco, soy hombre, soy heterosexual, puedo comer tres veces al día, mis problemas son un chiste comparado con los de una gran mayoría de personas. Pero no se trata de estar bien yo. Y si haces esta pregunta, es porque no estás viendo ese detalle. No se trata de mi sufrimiento, se trata del sufrimiento de otros. Te voy a contar una historia. Hace muchos años, a una amiga de una familia a quien yo conocía le detectaron cáncer. La señora era evangélica e iba a las reuniones que hacen los domingos para sentirse bien un rato y comportarse distinto a cómo se comportan entre semana en su mayoría. Ella le contó a su pastor y él le dijo que tenía que rezar y encomendarse a Dios, dejando el tratamiento médico porque su fe la salvaría. Y por supuesto, aportar económicamente a su iglesia. Pasaron los meses y ella empeoró. Tenía que pedir con más fe, decía su pastor, mientras sin ninguna vergüenza continuaba recibiendo su dinero. Dar hasta que duela, eran sus palabras. Una vez que la familia de la señora la convenció de regresar a su tratamiento médico, ya era muy tarde. Una madre de varios hijos que pudo haberse salvado con tan solo continuar su tratamiento, murió, dejando a su familia con un dolor de por vida. No tuvo suficiente fe, diría alguien cuyo adoctrinamiento es indistinguible de una enfermedad mental. Mi pregunta al amigo del comentario. ¿Vos harías algo al respecto? ¿Para que personas como ella cuestionen sus creencias de forma que estas situaciones no se repitan más? ¿O te mantendrías cruzado de brazos mientras que esto sigue pasando todos los domingos en distintas iglesias de todos nuestros países porque vos estás bien? El que otras personas piensen distinto no me afecta en nada. Pero el que no veas las implicaciones de esto, deja en evidencia que vos no sos parte de la solución, sino de aquellos que perpetúan el problema.